Oye mundo dime quien te construyó ese muro gris que me niega ver los rayos del sol Los salvadoreños desarrollamos nuestras actividades en medio de una sociedad convulsionada Pero se ha puesto a pensar, ¿qué calidad de aire es la que estamos respirando? El parque vehicular en El Salvador ha tenido un crecimiento desde el año 2010 A la fecha hay casi un millón de automotores El transporte colectivo representa un 5% Es decir, 15 mil unidades que se han convertido en los responsables del 50% de la contaminación del aire en el país Es el material particulado más fino, el de 2.5 Que es de un tamaño 30 veces menor a un cabello Es un material particulado que se mete a lo más profundo de nuestros pulmones Y bueno, ya hemos visto como esto está cobrando vidas humanas Quisimos conocer los niveles de contaminación Y es por eso que visitamos la estación de medición de calidad del aire del Ministerio de Medio Ambiente Ubicada en el centro de gobierno Escuche bien, esta zona es la más afectada del área metropolitana de San Salvador Aquí se han registrado valores catalogados como Muy dañinos para la salud El filtro originalmente es blanco como la orilla Y esto es después de una medición de 24 horas Que es lo que se requiere acá El material particulado que está flotando en el aire que nosotros respiramos Vea usted el monitoreo por día Estas marcas de color negro es lo que respiramos A través de esta entrada de aire hay una bomba dentro de la estación Que va absorbiendo muestras del aire que nosotros respiramos Lo cual se plasma en un filtro Y el monitor a través de un sistema en específico Va calculando que tanto material particulado se ha plasmado en el filtro El índice centroamericano de la calidad del aire se divide en cinco categorías de interpretación Buena, moderada, no satisfactoria, muy dañina a la salud y peligrosa El Salvador se encuentra en el nivel rojo Dañina a la salud Una situación alarmante según Lina Pol Desde Sollapango, toda la parte del bulevar del ejército La zona centro del país, la zona de los hospitales Esta zona como la zona más contaminada La afectación al ser humano es lo más preocupante manifiestan las autoridades de salud Pues en lo que va del año El ministerio ya registra un millón ciento ochenta mil casos de enfermedades respiratorias Y cuatrocientas ochenta y seis muertes por neumonía Sin duda, una enfermedad silenciosa que nos está matando a pausas Y principalmente los grupos afectados son los menores, los extremos de la vida Los menores de cinco años y los mayores de sesenta También además de eso se ven involucrados en la afectación de la gravedad de las enfermedades Todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad concomitante Los casos de asma también se han elevado En el dos mil quince se reportaron tres mil cuatrocientos setenta y uno Y en este año tres mil ochocientos cincuenta y nueve A nivel mundial aproximadamente un siete por ciento de la población es afectada Y de esta pues un setenta por ciento está relacionado con la contaminación atmosférica Es por eso que una de las medidas que se han planteado en la asamblea legislativa Es sacar de circulación todos aquellos autobuses que tienen más de veinte años La calidad del aire no solamente estriba en los vehículos Ni tampoco en el transporte colectivo Que las que van llegando a veinte años ya no pueden circular No hay por qué hacerle un decreto para que salga Sino que simplemente la ley la va dejando fuera Y eso no asciende a más de quinientas a seiscientas unidades por año Yo no puedo creer que haya un solo salvadoreño En particular un capitalino que no haya respirado el humo que salen de esos autobuses Y no solo eso, que no se haya manchado sus blusas blancas con ese humo Pedazos de carbón salen cuando aceleran un bus o un microbus Para que hagan cumplir la ley Porque leyes tenemos Leyes tenemos que amparan y defienden nuestro medio ambiente En el Palacio Legislativo también se estudia la posibilidad de reformar la ley de tránsito Para aplicar multas a conductores con vehículos o buses que contaminen en exceso Para los legisladores lo más fácil es hacer un decreto Prohíbase que ya no pasen loras porque contamina San Salvador Eso es lo más fácil Del fiel cumplimiento de una realidad es otra Nosotros como empresarios, y se lo hemos dicho al Ejecutivo Es, abran líneas de crédito Para que estas unidades no lleguen ni a quince años Para ir renovando flota Debe haber una mayor conciencia del sector empresarial de transporte Para realmente hacer una modernización de su flota Ellos reciben subsidios Yo creo que también nos tienen que regresar ese subsidio a la ciudadanía La pregunta que muchos se hacen es ¿Hasta cuándo la población tendrá que seguir soportando estas condiciones? Pues en la Asamblea Legislativa Prorrogan constantemente los permisos para que las unidades con más de veinte años Sigan circulando Con imágenes de Walter Rivera Ronnie Rivera Y edición de Mario Hernández Claudia Campos Noticias Cuatro Visión Cuatro Visión Cuatro Visión Cuatro Plus Cuatro Visión Cuatro Week Cuatro Visión Cuatro Flecha Cuatro La Par